Miramar, 7 de enero de 1957. Querido Alberto, espero que al recibo de estas líneas estés bien, lo mismo que nosotros. El día que llegamos a eso de las 6 de la tarde, llovió de la misma forma que el viernes. Una tormenta que había que ver. Ahora está el tiempo nublado, caluroso y con mucho viento. Yo no me bañé en el mar todavía. El pibe sí, todos los días. Y entre paréntesis me tiene padrida con la bicicleta. En el papel que te dejé, te puse que traigas cubiertos, pero no los traigas porque no hace falta. Solamente en la cocina, colgada una cafetera de tamaño grande, de manija negra. No te olvides y traela. No pienso hablar por teléfono porque es un lío. Rabián le cobró 200 pesos. Y como te imaginas, a la vieja no le había quedado guita. Pagó la carpa, mil pesos. Yo fui a ver las bicis. Iban a estar para fin de esta semana. La pérdida de agua era en el ropero de María. Te imaginas, ¿no? Yo a tu vieja le di 900 pesos porque aparté 100 pesos para los gastos de tren y las revistas. En fin, gastos de pavadas. Así que ya sabes. ¿Cómo estás sin mí? Yo fui no, mena. Cualquier cosa escribime. Chao, ñato. Hasta pronto. Besos. Elena y Luisito. Miramar, 11 de enero de 1957. Querido Alberto, te escribo otra vez para hincharte un poco. Nosotros todos estamos bien y muertos de frío porque son unos días de playa hermosos y por la tardecita hace tanto frío que andamos todos emponchados. Y de solo pensar que ustedes sufren tanto calor me da una rabia. El pibe está bastante malo. No sé si será porque te extraña. No se baja de la bicicleta. Ayer casualmente me trajeron la mía. No sabes cómo te extraño. Créeme que parece que hiciera como un año que estoy aquí. Me parece que me estoy oxidando. Che, ñato, escribime, aunque sea algo. El pibe recién se fue a la playa. Por eso él no te escribe. A tu viejo le va bastante bien con decirte que ya nos regaló 150 pesos a cada una. Calculá. No te hablo por teléfono porque hay demora de 12 y 14 horas. Es un loquerío de gente y fajan que no te das una idea. Bueno, te dejo. Saludá a los muchachos de parte de todos nosotros y que la pasen bien. Para vos un gran beso de tu hijo y tu ñata que te quiera. Él. ¿Y? ¿Ya hicieron el reparto? Saludos a Aurora y a las chicas de Serop. Buenos Aires, 14 de enero de 1957. Querida Elena, he recibido tus cartas y en ellas veo la imagen reflejada de vos y Luisito, mis dos más queridos seres en mi vida. Lo que más deseo es que se hallen bien de salud. Nosotros, los que nos encontramos aquí, estamos bien con las atenciones de Aurora. Hay mucho trabajo y por lo tanto no puedo decir fecha de nuestra partida. Mis saludos a todos y un beso para Luisito. Y a vos, imaginate que en la carta no puedo expresarte todos mis sentimientos, que en la separación aumentan mis deseos de darte un abrazo. Es posible que vayamos para fines de mes y desde ya me palpita que me vas a fallar para esa fecha. A lo mejor en una de esas me doy una vueltita por allá. ¿Qué te parece a vos? La solución de todo está en vos. Pensalo bien y contéstame enseguida. Hasta pronto. Te quiere, Alberto. Miramar, 18 de enero de 1957. Querido Alberto, no te podés imaginar la alegría que me diste con tu hermosa carta. Vos me decís que te diga si vale la pena que vengas y yo te digo que me encantaría, pero ¿para qué te vas a cansar haciéndote un viaje así por dos días? No sé qué querés que te diga. A mí me gustaría que cuando vengas te quedes. Sobre ese asunto de si te voy a fallar, no sé qué decirte. Y si pasa paciencia, que le va a chaché. El pibe no ve la hora de que vengas. Imaginate que se pasa contando los días. Me paso casi todos los días en el cine. ¡Qué programa! Te voy a decir las que vi hasta ahora. Los amantes persas, hoy como ayer. Hans Christian Andersen, el príncipe valiente. Los hijos del amor. Y todavía cuando vengas vos, ñato. El cine chiquito está muy lindo. Tiene pantalla grande. Alberto, no te olvides de decirle a Martín que me traiga las aventuras, porque acá no lo consigo. No te olvides. No te olvides. Y no... Bueno, querido, te dejo. Espero no haberte molestado mucho. Y que estés bien y vengas pronto. Recibe un fuerte beso y abrazo de tu señora que te quiere. Elena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!